...y del Espíritu Santo, la gravedad de estos misterios que lo agradecían, lo vamos a... ...me involucré muy de lleno en esta insurrección que muchos esperábamos con bastante fervor, sabiendo la corrupción que vive el país, y eso provocó que me fuese imposible participar en la jornada, principalmente por seguridad. Hubieron jóvenes que tuvieron que emigrar y ellos estaban motivados para ir, ¿verdad? Antes del 19 de abril ellos estaban motivados para ir, pero con la situación que está pasando, pues ya se les hace difícil. Por las fronteras, porque a lo mejor en las fronteras los van a detener, porque los van a acusar de algunos delitos o algunas otras cosas. ...situaciones que, sí, sí, por un temor sobre todo. Todos los jóvenes van a estar presentes con el Papa Francisco en Panamá, pero hoy el culpable que no vaya es Daniel Ortega y la Rosario Murillo, porque lo tiene apresado, lo tiene privado de libertad. Y por ese es el motivo que él no va a ir a Panamá. ¡Suscríbete al canal!